Cuatro equipos, los mejores de Castilla-La Mancha, un pueblo que quiere ser referente en el mundo del baloncesto regional y un trofeo que dará la gloria a los que más crean en ella. Llega a mora la Copa Federación en categoría primera autonómica masculina. Específicamente serán los días 8 y 9 de febrero cuando los cuatro equipos se enfrenten en el formato Final Four, un evento por el que ha luchado mucho el equipo de gobierno moracho. Yo creo que Mora está volviendo a ser lo que nunca debió dejar de ser. Mora siempre ha sido un pueblo referencia, no solamente en la provincia de Toreo, sino quizá en nuestra región. Está dentro de la política de nuestro equipo de gobierno, de que Mora sea un referente dentro del deporte, tanto provincial como autonómico, y por supuesto traer a Mora un evento de este tipo a nivel de Castilla-La Mancha, pues es un verdadero honor. Pero este sueño no hubiera sido posible sin la apuesta de la Federación Regional de Baloncesto. Para la Federación supone una gran satisfacción incorporar la localidad de Mora como sede de las actividades de competición que vamos celebrando durante la temporada. En ocasiones anteriores esta localidad ha sido sede de concentraciones y de cursos entrenadores y queremos destacar sobre todo la calidad de las instalaciones y el interés que tanto el ayuntamiento como el club local pone para que esta iniciativa se haya convertido en una realidad. Y otro organismo que también aportará su granito de arena es la Diputación Provincial de Toledo. Por eso la encargada del área de deportes, Sagrario Gutiérrez, hacía este anuncio. Que si dais cabida en vuestro pabellón, pues vamos a ofrecer a los clubes que haya y escuelas deportivas de baloncesto que haya en la comarca, pues que tengan la oportunidad de venir a ver una competición de mayor nivel. Porque la Copa Federación quiere no solo hacer disfrutar a la afición, sino también crear un efecto llamada entre los más jóvenes, las futuras figuras del baloncesto en la región. Por eso el domingo por la mañana se va a celebrar una minicopa con los equipos en categoría infantil, el broche de oro para un fin de semana de acción.